No puedo ver ¡Cállate! Viva No me lo esperaba Es que no sé qué salió mal ¡Ahhh! ¡Ya estoy lleno de ti y de tu mal humor! ¡Sonríe! ¡Hasta con mi! ¡No te estés feliz! ¡Ya te veo! ¡No te duele, te voy a poder! Te diré me, te voy a poder ¡No te voy a poder! ¡No te voy a poder! ¡No te voy a poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!